Hola, muy buenas tardes, mi querido Paco, bueno, he recibido hace un momento tu interpretación preciosa de la tabernera del puerto, estás estupendo de voz, estás estupendo de voz, bueno, tienes mucha razón en cuanto a que la voz es un instrumento al cual se le notan los años, no sucede lo mismo con un pianista, con un piano o con un violinista que quizás cuantos más años tiene, el virtuosismo es mucho mayor y el caso de un pianista, pues hombre, pasa exactamente igual, se gana en sabiduría, se gana en intensidad, en la interpretación, en delicadeza, en sentimiento y hemos visto, pues, pues, inmensos pianistas que han llegado a edades muy avanzadas y era maravilloso escucharles, ¿no? Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, Artur Rubinstein, este, Horowitz, cualquiera de estos grandísimos pianistas que eran auténticos superdotados. En el instrumento que ellos dominaban, que era el piano, lógicamente. La voz es algo que, que, claro, que pasa factura con los años, lo hacemos con una voz más o menos de juventud, de jóvenes, la voz está exultante, está fácil, subes, bajas, en fin, y con los años esa voz se va oscureciendo, se va redondeando, va ganando en experiencia, que es muy importante, y va también, pues, encontrando matices que antes no, 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 no aparecían, no salían, no se sentían, ¿eh? Y entonces, aunque la voz vaya en declive como instrumento vocal, digamos que todos esos ingredientes nuevos que se les ha añadido, como es eso, el sentimiento, el perfeccionamiento, el carisma, en fin, hay tantas cosas que, que influyen en que la voz, pues, se pueda mantener, si más o menos se cuida. Yo voy a seguir cantando, lo tengo muy claro, en tanto la voz me responda mínimamente a lo que yo pido de la misma, seguiré cantando. Probablemente llegará un momento que, a lo mejor, cantaré para mí solo, y grabaré mis, mis interpretaciones, a lo mejor, en un apartado del ordenador, si llego, si llego, a los setenta y muchos, o a los ochenta años, no sé en qué condiciones, pero bueno, es lo que tú dices, cinco años, en nuestras edades, son muchos años, ¿eh? Yo ahora sí, cumpliré el setenta y uno en septiembre, pero yo no sé si en el setenta y dos, o en el setenta y tres, la voz habrá dado un vuelco totalmente, y ya será una sombra de lo que fue. Bueno, yo te voy a cantar un aria muy bella, muy bella, que precisamente se la estuve escuchando esta mañana a mi queridísimo y admiradísimo amigo, el tenor Antonio Gandía, en una representación de hace unos cuantos años ya, en el Teatro Real de Madrid. Eresciéndome. 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 Nunca no una cosa desa ignota Yo son siempre un idiota Yo no sé qué sospirar Quanto es cara, cuanto es bella Quanto es bella, cuanto es cara Y más la veo y más me gusta Pero en aquel corazón no soy capaz No hay miedo a inspirar En aquel corazón no soy capaz No hay miedo a inspirar En aquel corazón no soy capaz No hay miedo a inspirar No hay miedo a inspirar En aquel corazón no soy capaz No hay miedo a inspirar No hay miedo a inspirar Bueno, aquí me he inventado un agudo Pero en Don Iserti se daba bastante esto O sea, a veces era bastante permisivo Con las partituras Siempre y cuando no se saliesen Del cauce normal musical De la misma, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo En la vergine de la favorita Ir al do sostenido Y después subir al re Y al mismo tiempo En el final de la favorita Que es un do Perdóname Perdóname Yo he escuchado al maestro Hablo de Krauss Al final de la ópera Y eso no está en la partitura Pero bueno A lo mejor por ser el quien era Se lo permitieron Esto fue un concierto En el Camp de Lliol En Nueva York Y bueno Pues yo he añadido Esta nota Bueno, pues para dar Un poquito más de relieve Al final de la De la día Paquiño Como decimos en mi tierra Un abrazo muy grande Muy grande Cuídate mucho, por favor Cuídate mucho Y sigue cantando Ya te digo Ya te digo Yo en tanto Dios Yo soy creyente En tanto Dios Me dé salud Y ánimo Y ganas E ilusión Me sentiré joven Por dentro Y trataré de que la voz Se conserve lo más joven Que pueda Dentro de mis posibilidades Lógicamente Que son muy limitadas En ese sentido Vale Un abrazo Para ti Y para tu familia Y para tu familia Y para tu familia